Hola, soy Nela, bienvenido a mi canal Vicheando con Nela y hoy os traigo un vídeo de productos terminados y si queréis saber qué es lo que he gastado y qué me ha parecido ese producto, no os vayáis que ahora mismo os lo cuento Ya estoy por aquí, voy a empezar por lo primero que está en la cajita, que son los dos geles estos de Mono y de Deli Plus Huele muy bien, verá que no resecan la piel, por lo menos a nosotros no y no nos gusta Así que muy bien La colonia esta que como sabéis es la que uso yo para mí para todos los días Ahora no a la descansar, ahora estoy usando la de bebé de Mercadona también, esa que viene con una mariquita Esta es un supuesto clon de la CK1 de Calvin Klein que es UNICEF Y esta la venden en Mercadona en la sección de perfumes masculinos Y si no recuerdo mal, tres y pico o algo así cuesta la colonia esta y trae 200 ml y está muy bien El aceite protector de toque seco este de Mono y No me volvía a mi loca, lo he terminado, olía bien, hidrataba Pero no, verá que no es una cosa que me gusta más es el de baño, vaya, ya está Esto que hace aquí, bueno, a veces siempre lo saco en productos terminados del hogar, ¿vale? Los pañuelos y esas cosas siempre los saco por allí, pero esto saco aquí y ya lo voy a sacar Los pañuelos estos de Fossil, Fossil Cream con crema hidratante ¿Trae cuánto trae a esto? Pues no lo sé No lo sé porque precisamente le corta a donde venía la cantidad, ¿no? Ah no, trae 10 pañuelitos, verá, 10 blisters de estos de pañuelitos y trae 4 capas cada pañuelo Y nos gusta mucho la verdad Los de Mercadona, los de loción también nos gustan mucho El bifásico este de Deli Plus Este me lo aconsejó mi amiga nena y me gusta mucho, mucho Sobre todo para quitar la máscara de pestaña waterproof, me gusta La cremita esta de la marca Babel, Babel Laboratorio Me ha gustado bastante Esto me lo dio mi prima Rosy, un besito rosita Y me ha gustado mucho Si me acuerdo pongo por aquí el precio de la crema esta y la foto del tarrito y todo, ¿vale? Me ha gustado, sí que me ha gustado Pero a saber cuánto valdrá eso Es el de ducha este que os enseñé en el vídeo de la compra que hice Era más que nada una review porque era un SS que venía varios productos de esta gama de Nuse Que es la floral y la verdad es que me ha gustado bastante Pero vamos, en el vídeo ese, si me acuerdo, pondré el enlace por aquí arriba Para que vayáis a verlo si queréis Esto huele muy bien, es que huele muy bien Pues eso, me ha gustado Pero como dije en el vídeo El precio que tiene y la cantidad que traía el gel Pues no me lo compraría Para probarlo, pues está muy bien Uy, que me huele esto, de verdad Otro champú este, como sabéis, es el que usan mis hijas El que le mando el dermatólogo a mi mayor Lo usan las dos Lo usa mi sobrina, que también le va muy bien Y mientras que les vaya bien, pues lo seguiremos comprando La mascarilla instantánea esta de L'Oreal El Bilbe Dream Long También nos gusta, sobre todo a, mirad Mi chica tiene el pelo más corto Pero mi mayor y yo que tenemos el pelo largo Nos gusta mucho El incienso este de Bosque Verde, de Mercadona Me gusta mucho, la verdad Yo no sabía que esto existía Fui un día, lo compré y huele muy bien Sándalo, barras de incienso ¿Cuánto era? ¿1,20€? ¿1,30€ costaba? Sí, creo que sí Y trae 20 unidades, vamos Que está bastante bien El perfume de Nuse Pues sí, huele muy bien Huele muy, muy bien Pero también tengo que decir que no duran la piel mucho Por lo menos la mía no Por aquí hay un jet Una muestra del perfume Very Good Girl El del taconcito Pero otro que han sacado Que no solamente es Good Girl Que es Very Good Girl Huele muy bien, sí Esperamos Que teniendo el clon de la La de Good Girl La normal En el líder o en otro lado No me gasto yo lo que cuesta Un perfume original La que quiera y pueda Ole ella Y yo me alegro que pueda Aquí dentro He metido una barra de labios Que he terminado De la marca Wet n' Well Este era el tono Coraline Que es un tono así como rojizo Pero tirando a naranja A mí los naranjas no me hacen mucha gracia Entonces lo que he hecho Es que lo he acabado Pero hasta más que nada por aquí en casa No me... Verás, un color rojo Estaba bien Pero tirando para naranja A mí no me hace mucha gracia Ustedes sabéis que La mayoría de los labiales Estos de Wet n' Well Son clones De muchos de los labiales De la marca MAC Y son muy económicos Son 3 euros lo que cuesta Donde venía La barrita de labios Que es la crema esta de esfera Con vitamina E Y ácido hialurónico De Li Plus Me ha encantado Me gusta mucho Me encanta como me deja la piel Me gusta el olor que tiene Y la pena es que Las últimas veces que he ido Han arrasado normal Y no había Si la vuelven a traer La vuelvo a comprar Eso seguro El desodorante este Para calzado De Carrefour Lo ha acabado mi chica Y lo hemos repuesto He comprado también para mí Para las deportivas Esto huele Me encanta Cuando llega mi niña Sé que ha llegado Por el olor que deja en toda la casa Y es esto El desodorante este Para calzado La han cambiado He traído aquí El envase nuevo Este es el nuevo Y este Es el viejo El que hemos gastado Claro Pues si no me equivoco Esto cuesta 2,95 Trae 250 mililitros Pero dura Bastante Este lo tenía mi hija Desde hace un montón De tiempo Y lo ha terminado ahora Y claro Por eso he comprado el otro Y ya por último Esto me da mucha penita Porque a mí la marca Naobai Me gusta mucho 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 La verdad es que me gusta Los otros productos Que he probado De la marca Me han gustado La bruma Me gustaba muchísimo El contorno de ojo Que también servía Para toda la cara Que era así Como con color piel La crema También me gustó La crema extra nutritiva También me gustó Eran todas De la gama Detox Lo que no me hizo Mucha gracia También fue El limpiador Que era de esta misma Gama también Naobai 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 De tos Porque me secaba Un poquito La piel El limpiador Pero vamos No era una cosa Exagerada Después me sacaba Hidratante Y ya está Pero esto Es que esto es El Crema Escudo Escudo solar Con protección 30 alta Pero a mí Esto Es que se me ha puesto Malo Pero vamos No porque se me haya caducado Es que lo tendrías Ahí guardado No, no Es que al abrirlo Al poco tiempo Me salía Agua por un lado Y súper espeso Una pasta Espesa Espesa Por otro lado Y yo digo No sé Que ha pasado La verdad Y me da muchísima pena Pero Es que sale agua Vamos Se ve Sí Sale agua A ver Sale aguilla Ahí que Lo tiraré Y me da muchísima pena Pero no lo voy a volver a comprar Que puede ser Que este viniera mal O no te digo yo que no Tú sabes Que muchas veces En las tiendas Tienes la manía De abrir las cosas Y Ya te queda Pero es que yo recuerdo Que esto Venía con su Verá Con su Aluminio Que es lo que le ponen Su aluminio Aquí Que te lo tuve que quitar yo Y además La caja venía En plástico Venía presinta Así que no No sé Verá No lo volveré a comprar Y nada Ya hemos acabado Otra tandita más De productos terminados Y lo que os digo siempre Espero que os haya Entretido un ratito Que me regales un like Que te suscribas Si no estás suscrito Y en el próximo vídeo Nos vemos Hasta luego